Música Yo soy directora de una escuela rural, una escuela de modalidad rural que se encuentra a 45 kilómetros de la ciudad de Charata, en el paraje Pampa Ávila. Música Tratamos de que sea una escuela integral, una escuela permanente, inclusiva, que brindemos calidad, así como en todas las escuelas del país, es lo que buscamos. Y que también se cumplan todos los derechos a la educación, como tiene cualquier niño de cualquier lugar del país. Música Y en el nivel primario tenemos actualmente 56 alumnos, o sea que tenemos dos niveles que están en funcionamiento dentro de la escuela y de los cuales se trabaja en forma articulada. En total, yo soy la directora y tengo a su vez, al ser de tercera categoría, tengo grado a cargo y tres compañeras más del nivel primario y una maestra del nivel inicial. Música Recibo un llamado del Ministerio de Educación de Nación, donde me notificaban de esta nominación. Fue muy sorpresiva, no me lo esperé. Música 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 Música